Muy buenas, aquí BusySpa de nuevo con GTA San Andreas. Estamos en Sanfierro, como dejé ayer en este último streaming. Ya habíamos llegado aquí a la ciudad de Sanfierro, que parodia la de San Francisco. Y bueno, tenemos misiones de Carl Johnson, de CJ, y tenemos misiones de Zero, que están allá hacia el oeste. Voy a seguir de momento con las de CJ. No sé si hay aquí alguna tienda de ropa. Me convendría pasar a cambiarme de ropa. Sí, aquí hay un par de ellas. En Downtown y en Juniper Hill. Vale, voy a ir hacia Downtown, a ver cuál es esta tienda. Es que quiero cambiarme de ropa ya. Y creo que no tengo ni un triste coche aquí. Nada. Pues me voy a llevar, si llego, este blista compact. Y ya aprovecho para ir a por blindaje también. Hoy voy a probar la UCTR, que es la emisora hablada. Porque incluso la SFUR el otro día... Me ha bloqueado, bueno, no me ha bloqueado el vídeo en YouTube, pero... Sí que me dice que tengo contenido de terceros. Bueno, me están diciendo aquí en el chat, me está diciendo Diego Gerón, que... Esta tienda que hay aquí... Ah, no, esta es ZIP, eh. Esta de Downtown es ZIP. Esta es de... De calidad. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a ver, torso. Anoraks, camisetas, camisas, camisa ZIP, chaqueta vaquera, camiseta de bolos. Vamos a ver una camisa marrón. Buah, qué fea. Qué cosa más fea. Camisa marrón, camisa azul, si son del mismo estilo, vaya mierda de camisas. Camisa escocesa. A ver la... Las camisas ZIP. ¡Sí, son camisetas! ¡No son camisas! Chaqueta vaquera, a ver la chaqueta vaquera. No me gusta un pelo. No me gusta un pelo. La de bolos, yo creo que cuando... Una de las anteriores veces que... Sí, esta era. Esta ya la he utilizado alguna vez, en alguna de las veces que lo he jugado en PS2 o en PC. Que por detrás lleva... Sí, lleva ese logo. No sé lo que ponía, si ponía bowling o ponía algo. No me acuerdo. Total, que no me gustan. Vamos a ver las piernas. Kakis y bermudas. Vamos a ver los negros. Bueno, vamos a empezar a partir de este pantalón. Lo que pasa es que igual me cunde ir a la otra tienda. Vamos a ver calzado. Botas grises, rojas, marrones y de excursión. Botas. La verdad es que no me gustan las botas, pero bueno. De momento estas grises. Voy a ir gastando pasta en ropa, porque hay un trofeo que dice que hay que gastar 6.969 dólares en ropa, cortes de pelo, tatuajes, etc. Vamos a ver qué cadenas tiene. Cadena de hoja, de hierba. No quiero cadena de hoja, de hierba. Yo creo que las cadenas ya me las voy a quitar, porque... Si voy a llevar ropa en el torso... Esta sí... Bueno, esta de oro sí que me la voy a pillar. Collar de oro. Calzado, cadenas, relojes... A ver qué relojes hay por aquí. Zip azul y zip oro. Si vamos ya de oro, vamos de oro completamente. Pues sí, este mismo. Vamos a ver, complementos. Gafas negras y gafas marrones. A ver las negras. Casi me gustan más las que llevaba. A ver las marrones. No me gustan nada estas gafas. Me quedo con las que ya tenía. Y gorros, nada. Gorros, nada. No me gustan ni llevar nada en la cabeza. Voy a ir a la otra tienda. Seguramente tengan algo más. ¿Qué es esto? ¿Un burguer? Vale, a por un menú. Hola, Diego. Diego Cerón. ¿Qué quiero? Un menú de ensaladita, por favor. Espero que disfruten tu comida. Gracias. ¡Hasta un maravilloso día! Vamos allá. Quieto. Mapa. Eso es. Vamos a ir... Hasta aquí. Parece que hay dos tiendas. Aparentemente. Vamos a ver si es así. Me cuesta subir, eh. Las cuestas. Al pobre vista. Bueno, y aquí se ve que estamos en San Francisco. Con las rampas. Las pedazos de rampas. Vamos a ver cuántas tiendas hay aquí. Tenemos un vinco. Y qué es lo otro que hay aquí. Parece que hay algo debajo de esa marca de camiseta. Pero no veo que haya nada más aquí. Está el vinco. Y ya está. Pues, pues... De momento... Tengo que esperar hasta las venturas. Para cambiar la ropa del torso. Voy a ir a hacer las misiones de CJ. Y no me meteré con las de Zero. Además... Todavía no... Todavía no se han desbloqueado los negocios. Aunque aquí tenemos el... El... El concesionario de coches. Y no se puede comprar todavía. Hay un par de negocios también por ahí que todavía no se pueden comprar. Y se han desbloqueado aún las... Las escuelas de conducción, escuelas de vuelo, etc. Vamos a ver. Ahí va. No he ido a por blindaje. No he ido a por blindaje. No me he dado cuenta. Pues voy a aprovechar para ir. Vale. Tengo que salir por aquí. De acuerdo. Hasta aquí. Me he llevado a uno por delante. He estado la pasma por ahí. Vale. Sigo por aquí. ¡Quieto! Y aquí a la derecha. Eso es. A ver qué tienen aquí. A ver si hay alguna cosilla nueva. Esta me parece que no tenía... Galería de tiro. Ah, pues sí, mira. Sí que tiene. Sí que tiene galería de tiro. Nada. Apareció el rifle, pero no hay nada más. Su fusil es lo mismo. Pues nada. Me llevo blindaje. Y andando. ¿Cuánto me queda? Tengo... Vale, me sobra. El momento con lo que llevo me sobra. Nos vamos. Ahora sí. A hacer una misión de CJ. ¡Joder! Peor no puedo estar conduciendo ahora mismo. Otro. Tengo una medicina. Ya, uh... Me acaso con el almohada sobre el plan nuclear nuclear de la próxima a la proiecta. Ya sabes, la naturaleza tiene un plan de cuidar de más personas. Tornadoes no son más grandes. Y ya que he hecho tantas cosas voy a aprovechar para guardar. Y seguimos. 555, we tip. 555, we tip. ¿Por qué le damos eso en su auto y le damos Weetip una llamada? Ey, madre mía, el color de las calles es que no me llame. No me damos a la mierda si te mató, yo, mi hermano. Las calles de la calle no llame ni a los policías. Carl, él es un D.A. ¿Ah, sí? ¿Dónde voy a encontrar? Él está en el hotel de Van Gogh, en el financiero. Oh, por supuesto. Bueno, pues vamos a por el fiscal. Se dirige al hotel Van Gogh, en el centro de San Fierro, dirígete allí. ¿Dónde tenemos que ir exactamente? Vale, perfecto. Hasta aquí, luego a la derecha. Pues me voy con mi Blista Compact, que no sé que sea uno de mis coches favoritos, pero no me gusta. A ver si me encuentro alguna moto por aquí. La de la policía, ¿no? Que no quiero liarla, al menos de momento. ¡Oh! ¡Vamos allá! ¡Wow! ¡Vamos allá! Vale, aquí tenemos el video para arca coches. El fiscal aparcará aquí en breve. Lo que hay que hacer es seguir a la parca coches al parking. Eliminarlo y quitarle la ropa. ¡Vamos! Como venga el tranvía, ya verás, qué risas. Eliminar la parca coches mientras esté ahí abajo. Este es WCTR, comprometido a traerles shows como The Wild Traveler, incluso si recibimos un sistema. Recoge el uniforme de la parca coches, por favor. Míralo. Tanto irme a cambiar de ropa y al final... En fin. Voy a quitar las armas. Una parca coches no lleva armas. Vale, pues me pongo la cola. El fiscal vendrá en un mérito azul, no te olvides. Tendrás que identificarlo correctamente. Asegúrate de que ningún otro aparca coches coja su vehículo antes que tú. Vale, pues hay que esperar a ese coche en particular. Este desde luego no es... ¿Qué pintas me lleva, CJ? ¿Qué pintas? Ah, el tonto. Ese podría ser el mérito azul. Vamos a ver. Es verde. Pues... Sí es él, sí. ¡Eh! ¡Me la ha quitado! Joder, qué cabrón. Este es el coche del fiscal. Vuelve a tu garaje donde lo cargarán con las drogas. Pues ala. Al ataque. Y parece que no había que dañarlo demasiado. Bueno, hay un pie en spray ahí al lado. Así que en principio... Si lo tengo que reparar, no creo que me cueste mucho tiempo. Más que lleva ahí la defensa ya despegada. Las drogas están a bordo. Lleva el vehículo al aparcamiento de los aparca coches. Mantén el coche inmaculado o el fiscal se dará cuenta. Esto es a lo que me refería, que no se le puede dar gol. Y hay que llevarlos en minuto 20. Así que... Vamos con cuidado de no rozarlo. Uy, menos mal. Uf. No he rozado, pero no ha pasado nada. Cuidado, con cuidado. Hay tiempo de sobra. Aparca el coche en la plaza de garaje señalada. Pues vamos allá. Una aparca coches viene a devolver el coche al fiscal. Sal de la zona de aparca coches y se llama a la policía. Aquí está el fiscal. Que muy pronto va a ir a la cárcel. Hola, ¿es Wee-Tip? Yo he visto algo muy suspicioso que debería ir a ver. No, 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 no. Ha ha. ¡Claro! ¿Tienes algo ahí? ¿Tienes algo? Tienes algo. Tiene una mitad de México aquí. Debe haber dos tonos de maris aquí. ¿Qué? Pero nunca lo he visto. ¿Cómo podría ser? ¡Fuera defensa que tienes ahí, amigo! Ni un duro. Entra en el marcador de la zona de los aparcacoches para activar las misiones de estos. Se ha ido a tu ropero el uniforme de aparcacoches. Vale, de momento no quiero hacer misiones de aparcacoches, que son una tontería. No voy a ver la moto de este poli. Siempre viene bien tener un vehículo de la policía. Sigue habiendo misiones de CJ, así que voy a seguir haciendo esas. Malo que esta moto no tiene radio. ¡Joder! ¡Hijo de su madre! ¡Uy! Casi me trincan. Casi me trincan. Vamos allá. No, mierda. Quería guardar antes, pero bueno. Deconstrucción. Hmm. Bueno, parece que aquí se van a activar ya de nuevo los territorios. Asusta a la constructora. Este está bien. Había que llevar con... Sí, ya me acuerdo. Ya veréis ahora. Destruye todos los módulos prefabricados y mata al capataz. La maquinaria de construcción te ayudará a destruir los módulos prefabricados. Muy bien. Pues allá vamos. Nadie se mete con la hermana de CJ. Procuro evitar los barriles explosivos. Uy. Pues había ahí uno que ni lo he visto. Venga, van dos. Veamos. Vean cómo vienen, eh. A lo perra. Uy, cuidado. Venga, quedan tres. Y luego habrá que... ...llevar al capataz... ...a la muerte. Queda un módulo. Lo que veo es que hay que hacerlo en tiempo también. Cuidado con los barriles. Si hay dos barriles. Vale. Dios mío. No veo nada. Ya estamos. A ver. Ya estamos que se desconecta el mando otra vez. No sé por qué le dan estas locuras. Hacía tiempo que no me pasaba. Se desconecta el mando. Y es que además no... Yo creo que no es que se desconecte. Yo creo que se desvincula con el... ...con la consola. En fin. ¿Dónde está? Aquí tenemos la zanja. Vale. Y aquí tenemos... ...el baño portatil. Allá vas. Y ahora... ...vamos a la hormigonera. Y ahora... ...vamos a la hormigonera. Esto está chupado ya. La marcha atrás hasta colocarte en posición delante del hoyo. Ahí estás. Adiós, capataz. Misión cumplida. No hay nada como... ...además como cumplir una misión... ...al lado de casa. Creo que ahora ha aparecido... ...o ha cambiado el logo. Vamos a ver por qué. A ver, nos lo explicarán seguramente. Sí, ¿qué? ¡Hola, hombre! ¡Es Jethro, hermano! ¿Qué? 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 ... Yo estaba hablando con Cesar y, ah, no me equivoco, hermano. Quiero decir, tú eres uno de ahí, hermano, cuando se trata de conducir, hermano. Pero Cesar, él nos dijo cuántas caras tú tienes, hermano. Y yo y Duane estaban como... ¡Woooh! ¿Qué es tu punto, Jethro? No, no punto, hermano. No punto. Just que hay una escuela de conducción avanzada, como... ...de la calle de la garage, hermano. Como en Dorage. ¿Driving school? Man, exactamente lo que estás tratando de decir, hermano. ¡Nos de nada, hermano! ¡Nos de nada! ¡Era idea de Duane! Creo que eres, tú sabes... ...cruel y mierda. Me lo mejor iré, CJ. ¡Nos vemos luego! Voy a ir a la autoescuela. Y ya me la quito de encima. Aumento la barra de conducción. No sé si subirá a tope, pero prácticamente a tope. Más de esta autoescuela me parece que había otra chica. Vamos a ver. Mírala. Tendrás que comer más para impresionar a esta dama. Flacucho. O sea... Que hay que zampar. Back to school. Vamos allá. Bienvenidos a la escuela avanzada de conducción avanzada. Para pasar, debes escoger bronzo o alto en todos los 12 testes. Para ver una demostración de cada test, por favor, utilice la TV ahí. Pasar un test, va a instalar el siguiente test en el programa de entrenamiento. Puedes volver y verificar sus escuelas o tomar nuevos testes en cualquier momento. Muy bien. Pues vamos a la tele. Obtener un 70% más para superar la prueba. Vale, esta es facilona. Acelerar y frenar a la vez. Uy. Ahora. Posición final de 300. Nuevo récord. ¿Y esto qué es? Cultuación total, un 85. No sé si es oro, plata o qué coño es, pero bueno. Vale, aquí hay que hacer un 180. Vale. Qué mal. Uf, qué mal. Uf, me lleva un cono. 69%. No lo he superado. 2, 1. Eso es. 99%. Nuevo récord. Continuar. Derrape y parada. Vale. Derrape hacia la izquierda. Qué ruta hacia la izquierda mejor. Ups. 66%. Tendré que repetir. Esta sí, ¿no? 71%. Pinchazo y control. Obteno un 70% o más para superar la prueba. Se va a pinchar el coche. Y hay que controlarlo para llevarlo ahí. Bueno. Aquí. Me he llevado ahí todos los conos. Ahora también. Nada. Esta es más complicada, ¿eh? Bueno, que se descontrola el bicho. 71%. Vale. Venga, andando. Vuelta rápida. Obteno un 70% o más para superar la prueba. Qué ruta hacia la izquierda. Siempre se me da mejor hacia la izquierda. Muy lento. Hola, joder. Estoy pasando mucho aquí en esta zona. Ah, se regenera el tiempo. Ah, no. Es que el tiempo va... No es... Cuenta atrás. Cuenta hacia adelante. 56%. Ya sabía yo. Se me iba bastante mal. Me iba bastante mal. Cuenta. Ahora se juega el gobierno quien piensa el otro. Sele讓 el otro como es cerrado. Bien. Cuenta. 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 14% una mierda una mierda la penalización por daño me ha jodido hola joder hola Dani buenas noches estoy aquí en la autoscuela ok, si lo pienso pensaba que aparecía la autoscuela a la vez que la escuela de piloto y no saludos Diego, hasta luego 45% mala, mala, mala venga, esta es la buena esta sale bien venga, venga, venga va bien uy, casi me llevo un fono ahí última curva, no la liemos ahora sí, 71% ha pasado muy rápido pero ponía 71% vale, aquí hay que dar ir y volver cuidado que esta es un poco trambólica ya más uno ay, no he llegado ahora me lleva un cono por ahí y casi venga, venga, venga se puede, se puede joder, ya me he llevado el primer cono ya me he llevado otros dos por aquí desastre, desastre, desastre ¿por qué no se queda siempre la misma radio que este? me está volviendo loco joder, que mal estoy haciendo la vuelta la estoy haciendo fatal estoy haciendo fatal la vuelta ahora me llevo el cono venga, pero ya voy oh, me he pasado joder lo bien que iba me llevo el primer cono y ahora me va a llevar aquí otro fatal, fatal, fatal dios, medio de atrás ahora me he llegado por un pelo venga, venga, venga esta vez sale bien nada, joder tengo que volver mucho mejor y de hecho debería empezar a hacer el trompo para hacer los 180 grados mucho antes venga, 62 joder, ya me he llevado el primer cono la madre que me parió y aquí entro totalmente calma, joder calma eso es eso es, hostia 99% siguiente el 90%, obtener un 70% hostia, esta era jodida esta era jodida vamos allá espera un momento a ver si puedo poner aquí en sonido siempre la VCTR lo que pasa es que me la va a cambiar seguro vamos a ver un poquito más mierda ahora me he quedado corto y ahora me he pasado un término medio por favor me he pasado otra vez pero bueno esa es la técnica bueno, mira ha valido no se ha quedado dentro pero ha valido a dos ruedas vale hay que seguir un buen tramo ah, bien bien así se hace señores así se hace uy, casi he llegado no me jodas casi, casi, casi eh, frena ah, opa ahí vamos, vamos, vamos gira y sigue obtener un 70% más para superar la prueba marcha atrás hacer el 180 y volver hacia la izquierda me he llevado un cono me he llevado un cono venga ya me he llevado un cono también hola, joder ahora me llevo los de la derecha con lo bien que lo había empezado esto tendría que valer ¿no? efectivamente 100% además 100% técnica de detención no tengo un 70% más para superar vale esto hay que darle justo en la aleta trasera no vale venga ya no, no estoy haciendo algo mal usa la técnica de detención para hacer girar el otro coche con el mínimo daño acaba tan cerca del otro coche como puedas vale es que estoy acabando lejos eso es así mejor aliup obtengo un 70% más para superar la prueba vale buf esta hasta que le pillas el truco es un poco cabrona vamos a ver no tiene que ser más agresiva la vuelta tiene que ser más agresiva y eso y eso lo puedo hacer a ver ahí epay como que no 67% la madre que lo parió no sé si es el rollo no, un poco más un poco más un poquito más un poquito más se ve casi 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 oh lo he rozado lo he rozado muy poco en una de estas sale bueno no que vuelta pegaba ahí más rara pong venga en una de estas sale cual no lo sé vamos a ver hay que pillarlo más de repilón ahí joder y ahora pega con los otros coches ahí venga ya tío no me jodas por ir tan a ir a pillarle tan de repilón ni he pasado ahí no Dios un poco más será un poco más vamos a ver un poco más un poco más es que no consigo ahí afinar justamente en ese punto exacto vamos a ver ahí y un poquito más no he pillado lo he perdido lo he perdido lo he perdido tengo que recuperarlo joder que coñazo venga vamos joder concentración hombre ahí vas ahí vas ahí vas ole y 100% además lo he hecho perfecto paseo por la ciudad tengo un 70% más para superar la prueba ah bien esto es una carrerita perfecto venga a tope ¿por dónde tengo que ir? vale todo recto hasta aquí imagino que habrá que intentar no dañar el coche porque cuanto más lo dañes más porcentaje te quitarán de puntuación final así que vamos con cuidado pero no con mucho cuidado tampoco porque porque habrá que hacerlo en un tiempo no excesivamente alto wow trompo bueno ya lo he rozado joder que cagada venga esto es la buena que no se diga uy cabrón cuidado con esta zona que no culé del coche que culé que da gusto ahí vas ahí vas eso es ahí vamos ¿cuál es el siguiente punto? hay que volver ahora mismo hay que volver a donde estábamos pues me tiro a la derecha ahora derecha izquierda derecha mierda me ha dado un roce ahí y no debía venga ya es todo recto vamos joder que hijo que hijo de puta que hijo de puta bueno repetimos otra vez todo por un cabrón el coche va inmaculado Cuidado Uy Joder Imbécil Tiene que haber algún imbécil Por ahí suelto A la joder Ahora se me va a mi No es mal que no me No me ha cancelado La misión No creo que vaya muy bien Vamos a ver Cómo termina todo esto Pero Bueno y ahora cuidado con los que se cruzan Bueno Vaya hostia me he dado Más estúpida Se me cruza otro por aquí No es más que capullos aquí Debería haberme metido por las aceras A ver que sale de aquí 48% Un 32% de penalización por daño ¡Suscríbete! En este momento está bien, vamos a ver hasta cuándo. Uy, uy, venga, solo es la defensa, no es mucho. Lleva un roce, pero no es mucho. Ahora, a la joder. Joder, que vamos hoy. Es que se me van a atragantar esta, joder, que es la más fácil de todas. Vamos, hostia. Me ha rozado con la pasma. No, 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 no. Está frenada. Venga ya, venga ya, que no. Me está poniendo nervioso, eh. Me está poniendo nervioso. Ya llegó la defensa. Ya. 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 Julián Borgé, WCTR News, ¡está en la calle! Venga, ahora sí he pasado por el punto de control. Joder, como culé al cabrón. A ver con los que... cambian de dirección. Vale, de momento vamos bien, vamos bien. A ver ahora. Venga, 89% de puta madre. Se acabó el cole. Trofeo. Haber completado... ...la escuela de conducción. Ya no está la chica que había aquí. Bueno, tendré que volver en otro momento. Ya no tengo coche aquí. Bueno, seguiremos con las misiones de Carl Johnson. Este coche lo voy a guardar aquí en el garaje, ¿eh? Que me puede venir bien para estas misiones. Coño, si tengo un camión aquí... ...el camión le van a dar por culo. Pues si no puedo hacer una cosa. La moto, meterla aquí... ...el camión, dejarlo un poco más... pegado a la pared... ...y meter el coche aquí. Y así tengo hueco. Eso es. Bueno, blindaje y vida completos. Así que vamos a hacer la siguiente misión. Foto Opportunity. Foto Opportunity. Venga. ¿Dónde hay que ir exactamente? Hostia. Hay que salir de la ciudad. Por donde puede ser... Vamos a ver la ruta más rápida. Por aquí. Será venir hasta aquí. Creo que se podía bajar, sí. Aquí se podía bajar... ...a la carretera más inferior. Eso es. ...pillar esta carretera... ...que ya me deja directamente... ...en la que quiero ir. Joder. Peor no puedo estar conduciendo, eh. La verdad. Quitaros de en medio, joder. Que son... Los... ...los peatones son de hierro, por lo que se ve. Muy bien, ¿no? Se está moviendo el objetivo. No. Está... ...está parado. Vale. Aquí a la izquierda. Y luego a la derecha, al siguiente. Una vez pasemos el puente que hay ahí. Lo ya no es. Mi nombre es... ...Sip. ...Dixt. 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 Joder. Más obstáculos no puede haber, ¿verdad? ¿Qué haces? Joder. Encima viene a por mí, eh. Voy a hacer hostias Voy a cargar el coche antes de llegar Y aquí ya a la derecha Vaya galleta, vaya galleta Venga, ya estamos aquí Venga, el coche de César Y hay que cuidarlo Hay que cuidarle el coche O sea que, cuidado Cuidado Vale, hay que ir a Angelpain entonces De nuevo, ruta más rápida Ruta más rápida Seguir de frente A la derecha En este cruce a la derecha Y luego aquí ya bajamos Sí, esa va a ser la mejor opción Aunque podría bajar hasta aquí también Y pillar aquí la autopista Pero va a ser más lento ese trayecto Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí Y cuidado con no cargarse el coche Le he pegado un roce Porque Me parece que si me cargo el coche se jode la misión Adelanta, adelanta, adelanta Uy Aquí a la derecha Joder Siempre te hay que venir un capullo Joder La liamos La liamos No del todo Pero casi Vamos Acelera Acelera Espérate que no va a subir Joder Que liada Por culpa de una puta camioneta Ahora voy con el tractor Bueno, por fin Venga Vamos a ver Lo tiene Clashon Lo tiene el Lowrider Estamos en modo todoterreno ¡No! ¡No! Esto es lo que no quería que pasara Justamente Esto es justamente lo que no quería que pasara Sigue subiendo la habilidad de conducción Vamos, vamos, vamos Uy, el árbol Lo he visto muy cerca ese árbol Venga, estamos más cerca Cuidado Uy Me va recto ahí Muy bien, ¿cómo voy? Sí, todo recto Todo recto Mierda Mierda, puta Joder Si voy a llegar sin coche al final Y lo malo es que luego hay que Escapar con este coche De todas formas Vaya lujo Llegar a San Pierro Para tener que volver a Ángel Pine En una misión Pero bueno Bueno, llegamos Ángel Pine Joder No hay aquí un Un Pie en spray No Hubiera sido lo suyo Hubiera sido lo suyo Para un Pie en spray Vamos a ver Sube al tejado Ah, vale Ahí Vale L2 acercar R2 alejar Fotografía La cara de cada objetivo Pero date prisa Asegúrate De acercar el zoom Ahí está Ryder Puto Ryder ¿Qué más viene ahí? ¿Quién es este? T-Bone T-Bone Alguien más Este ¿Cuántos de estos clowns hay ahí? Ah, sé a un pimp cuando veo Uno Están siendo inteligentes Con esto No hay exchange No hay nada que incriminarse Perfecto Perfecto ¿Vienen a por nosotros ahora? ¿No vienen? ¿Qué pasa? Misión superada Pero me deja aquí Pues qué bien Así da gusto Así da gusto A ver Algún vehículo que sea medianamente rápido Por favor Para volver a Sanfierro Se me han llevado por delante ¿Dónde ha acabado la moto? A ver He matado al tío Y no está la moto Pues me llevo esta Me llevo esta ¿A dónde vamos? De nuevo a Sanfierro Pero esta vez Vamos a ir por Por aquí Esta vez vamos a ir por aquí Hacia el garaje Que veo que todavía tengo misiones Bueno ¿Por dónde tengo que salir? Hacia la Todo recto Tal como voy Recto Total Y luego ya a la izquierda No sé No sé No sé No sé No sé Bueno, por lo menos la vuelta va a ser más corta, por esta zona. Voy a ponerme aerodinámico, a ver si corre más. ¡Oh! Se veía venir. Se veía venir, pues ahora me llevo a la freeway. Cambio de moto. No sabía que se quede la que yo llevaba y yo me llevo la suya. Venga, aerodinámico, posición aerodinámica. Me agacha ahí la cabeza. Llegamos a Sanfierro de nuevo. No es la salida más ortodoxa, pero bueno, vale igual. La verdad es que ahora mismo no cuesta tanto ir ya de Ángel Payne a Sanfierro si está esta carretera sin problemas. Mira, otra motito. A ver, que guardo y continuamos. ¡Ahí va! ¿Dónde voy? ¡Aquí! ¡Yeezy! Este es increíble, hermano. ¿Qué estás viendo exactamente lo que buscáis? ¡Ay, hermano! ¿Quieres creerlos diseñados? ¿Qué tal, Wootzy? Sí,etech. only te explicaba a tu hermano que éramos amigos. ¡Oh, sí? Bueno, Wootzy, necesito encontrar una información desde tu hermano! ¿Qué wantísos ustedes saben? ¿Quién son esos burras, Holmes? ¿Por qué no te vayas a mirar? ¿Estos chicos? Sí. Estos los syndicatos de loco. Estos son bastante grandes, creo. No tienen ningún negocio con ellos. No tocamos. Ahora, este hombre ejecuta cosas. No sé su nombre. Este hombre es T-Bone Mendez. Él es el musselo. ¿Y quién es ese hombre? Es Jizzy B. Él es el mayor pimp en la ciudad. Él ayudó a crear las negocios. Sabes, concierge de alguna manera. Ey, ¿está bien mi camino? ¿Cómo llegué a él? ¿Oh, Jizzy? Jizzy juega el club de Dome de la plaza de la antigua fortuna, bajo la pared de Gamp. Ey, buen día, Woozy. No hay problema. No seas un periódico. Vale. Vale, tenemos el club ahí. Que ha aparecido como si fuera una misión. O sea, ahora mismo estamos fuera de misión. Bueno, pues vamos al club. ¿Dónde está exactamente? Al norte, noroeste de San Fierro. Vale, pues voy prácticamente todo recto. Todavía no puedo comprar negocios. Tendré que terminar las misiones de CJ, seguramente. Uy. Se veía venir. Se veía venir. Tengo que subir la habilidad con motos también. Tengo que subir la habilidad con motos también. Ahí vas, ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Mi productor de esta jealidad keeps stealing my staff and lending them to people. Last week I heard him saying government agents want to look at it. Wow, how like it. Mierda, pati. Wow, ya me acuerdo de este local. Ya me acuerdo ya. Sí, sí. Hay grandes planes para este local. Sí, sí. Sí, baby. I got everything. Mink sheets. Mink coats. Mink curtains in the window. When I walk down the stairs, I'm walking down on mink carpet. Now, who's this trick? I don't need no more friends, baby. All they try to do is peel me from my hole. No, no, it ain't about them. It's all about you, player. I heard you was the man with the hookup. And you was the man I needed to see. I'm offering my services. Say what? Yes, sir. See, I'm new in town. Anything you want, I can do. For a guy like me to work with... To work for... A guy like Jazzy B? Well, now that you mention it, I do have a slight problem. Something a little dumb muscle like yourself might be able to fix. Because you see me, I'm intellectual. Bitches, y'all walk on down to the bar and fix a pimp a drink. Mm, mm, mm. See, I only got two eyes, and in these streets, you got to have more than that. You got to be like a flying shit, you know? A hundred eyes, everywhere. Now some lunatic been fucking with my bitches. My fucking killed two last week. I want you. Go find out. No problem. You're my player partner now, Jazzy. Well, we're going to go there. Well, we're going to go there. Wait up, Mr. C to the J. See that pretty young thing in my car? Drop off at the hotel downtown. Use my car phone and give me a ringedang when you're duck. And watch the rims, player. Treat that baby like the Pope Mobile. Pues venga, vamos al chulo móvil. Que tenía misiones de... Sus propias misiones. Este coche hay que guardarlo ahora en el garaje, eh. Hey, qué fuerte, chico. ¿Tienes tenido una mitad con una sucia como yo? Sí, va. Yo haré cosas que tu ruta no hará. Estoy escuchando. Soy no chico, pero necesito la feria. Uh-huh. Real interesante. Whatever, puto. Puto. ¡Hostia! Me he comido. Me he comido el tranvía. Menos mal que no había que dañar el coche. Me he comido. Me he comido. Estoy aquí para el autobús. Haciendo con Maurice. Solo en WCTR. Find wood. The stars. Crass sports cars. The hot nightclub. Success. No pasa overnight. ¿O no? Si quieres hacerlo más o menos, tienes que empezar a la parte. Es donde volveremos. Y Dreamleather te hará el camino para el suceso. Bueno, pues a ello, menos de dos minutos O sea, que hay que darse prisa Hay que darse prisa ¿Dónde está exactamente? Vale, ahora a la izquierda Hasta aquí Y luego a la derecha Bueno, uno menos Hey, it's CJ Just to let you know, you don't have to worry about no competition in the Hadsbury Worry? Did I say I was worried? No, I did not Vamos a ver ¿Dónde hay que ir ahora? Hacia el sur Vale, y habrá que entrar por aquí seguramente O sea, que tengo que salir Otra vez hasta el punto Bye ¡Pierre, ya me he colado! Me he metido por donde no debía No es mal que puedo venir por aquí Joder Joder Ahí va Ahí pasa la pasma, coño Mierda Yo he terminado de liar ¿Qué va esta peña? Venga Venga, vamos chiqui Venga, al hotel del centro El coche ya ha un poco tocado, eh Pero bueno ¿Cómo vamos? Espero poder salirme aquí No, me parece que no era posible Voy a ir por este Por donde he venido Voy a ir por aquí Cuidado Cuidado Bueno, de momento parece que va bien la misión No es que sea muy difícil Uy, me pongo el árbol, casi Y a ver ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Elimino al predicador y ya su protección Primero voy a cargar la protección Tengo excesivas Excesivas municiones No tengo excesiva munición Y eso Ha echado a andar Y cómo corre Vamos, vamos Acelera Venga, ahora va a reventar Uno menos Ahora por la limu Venga, venga, acelera No Venga, venga Uy Venga, venga, venga Que vuelca, que vuelca Vaya, hostia, que se ha pegado Venga Venga, va a reventar Dios, vienen a por mí Tres mil dólares y respeto Y encima tengo un par de estrellas por ahí Voy a ir a guardarlo Porque este me vendrá bien para hacer misiones Es Pulsar R3 para alternar las misiones de Chulo Pero eso ya lo miraré más adelante De momento, guardar el coche Quizás hay pasmarotes Y guardando Y guardando, que es gerundio A ver quién llama La era Bueno Tengo misiones de Wuzi Tengo misiones del No era tipo aún No me acuerdo como se llamaba El chulo Y tengo misiones de Zero Así que voy a hacerlas de Zero Siempre tiene que aparecer un policía Vámonos Las misiones de Zero No sé si eran todas las de radiocontrol Pero bueno Ahora lo vamos a ver Ah, tenía que comprar el local además Bueno, pues lo voy a comprar Que tengo pasta de sobra El sueño americano Has ganado un trofeo No te vayas a mí con esos colores Con quién hay que hablar aquí Ya está No hay nada más Pues vaya No he gastado 20.000 pavos para nada O 30.000 Ah, mira Aquí está ¿Hola? Carl, es Zero Ah, hola Z No estabas aquí cuando me firmé las actividades Sí, lo sé Estuve en una misión de reconozcimiento Deep En el territorio enemigo Ah, sí Claro, claro Lo que sea Debería venir a ver Y mirar el negocio ¿Sabes? Oh, claro Claro Tengo que cerrar un poco Este lugar es una mierda No te preocupes No te preocupes Voy a entrar pronto ¿Tienes que quiero? Voy a intentarlas Porque es que estas de Zero Estaban muy, muy chulas Air Raid Hey, ¿qué tal, Z? Nada está ocurriendo, Carl Aparte de mi presencia de sangre Y el colapso inminente de mis esperanzas y sueños ¿Por qué? Como usual Las fuerzas de la oscuridad han triunfado sobre el bien Life is nothing but misery Briefly interspersed with agony Homie, what you own? Whatever it is, you need to reduce the dosage Excuse me, but I never take drugs We all know drugs are for losers And or sex maniacs And right now, sex is the last thing on my mind Thank God for that Berkeley is back Oh, Berkeley Yes Who the fuck is Berkeley? Just a man I once beat in fair competition A man literally obsessed with revenge Oh, you putting hands on him? No, please I never initiate violence Oh, I know You knocked this bitch Uh, no I won the prize in the science fair First prize, that is And now he want to pop you? Oh, no And they say gangbangers is petty as small-minded Hey, what's that bleepin' sound? That's him We shall fight to the end Vamos a ver Berkeley has launched a full-scale attack This is insanity All batteries commence fire He's going for my transmitters Vale, ya me acuerdo de esta misión Hay que cargarse los avioncitos No problem, man But they're only toys Ya, ya They're not toys They're just smaller CJ Bogeys at 12 o'clock Ah, pequeño cabrón Venga, hombre Yo le he dado No jodas Estoy gigante, coño Uno He soltado la bomba El otro Venga, venga, venga Come on Come on Come on ¿Dónde están? Vamos, revienta, cabrón Joder Se ha reventado Me están dando Pero creo que estoy aguantando más o menos bien Joder Me voy a cagar al final Vamos a perder otro tránsmitter ¡Un otro flujo a nuestro esfuerzo de guerra! ¡Uno! ¡Uff! ¡Completado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Berkely! ¡As long as we have opposable thumbs, we will fight you! ¡Bien hecho, Carl! ¡Ahora leave! ¡I must prepare for the battles ahead! ¡Never have so few, owed so many! ¡Two little three! ¡No! ¡That's not it! ¿Qué es? ¡We will fight him on the beaches! ¡Misión completada! ¡Y tres mil dólares! Subly lines Subly lines Come on, homie, where are you? ¡I said, go away, Carl! ¡I don't need any friends today! ¡Thank you! ¡Ahora! ¡They're nymphs a pretty strong draw! ¡Yes, my hero! Carl, he came back and humiliated me. I shall probably turn to prostitution now, where I will be found dead and broken. I am a 28-year-old man whose landlord just helped him down from a hook from which I had been hanging from my underwear, contemplating my inadequacy for nearly two hours. ¡Ow! My crack. Look, you gotta get even, homie. What kind of weapons you got? Uh, I've got a prototype of a miniature plane. Oh, well, with that plane, we're gonna humiliate Berkeley. Okay, cool. Two men, this is ridiculous. Now I'm right up my crack. Well, we shall hit him where it hurts the most. Bring his mail order model business to his knees. ¡The Red Baron! Sí, y cómo lanzo bombas? vale 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 bueno vamos a ver ya que este lo he perdido voy a ir a por aquel de allí a ver si me centro céntrate venga una menos a por los demás cuidado me parece vamos a atacarle desde atrás eso es vamos aviancito ya que voy bien se descontrola una barbaridad este cacharrillo es una barbaridad ¿dónde está? por cierto hostia están lejos eh una aquí y la otra aquí y 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 bueno pues a repetir bueno pues a repetir ahora es que le he dado muchos golpes pero bueno pero bueno y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, hombre, no! ¡Venga, venga! ¡Concentración! Hay que ponerse nervioso Estoy dando con todo ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, vamos a por él! ¡Venga, vamos a por él! ¡Venga, tres más! Bueno... Aquí sigo... He cortado la transmisión, como suelo hacer de vez en cuando... Pero bueno... Pero bueno... Por lo menos... He podido reenganchar de nuevo... Y continuar desde este punto... Vamos a ver dónde tengo que ir... Porque queda en tres... Y de momento muy bien está disponible... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se escapa Yo no quería cargar, quiero cargarme el de la boca Voy a hacer disparos Allá va a reventar Vamos a ponerlo Ya está lejos, ¿eh? Ya está lejos, me quedan en el tanque y tengo que ir a la... ...una a la punta del otro No Joder, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Ahora no me va a llegar a combustible, ya verás Si, voy a una por aquí Joder, encima el taxi Ah, la joder Joder Entre una cosa y otra Ay, Z, where you at? Go away, Carl I'm very, very busy back here Berkley has his sycophantic lackeys Do all his deliveries Launch the Red Baron I'm moving swiftly on my wife Or I say, you say Yeah, I'm glad I'm feeling In the pleasure Don't let him get away Punish him for his war crimes I'm super too I'm pulling Where's that? There he is There he is I'm feeling I'm a sort of treat But it's natural That rhythm will be the two king, two king It's all in red I have to go In the argument Be careful, Carl No, 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 no No, no, no No, 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 no, no No, no, no No, no No, no, no I promise así que va a ser jodida esta va a ser jodida de esta misión pues para cabezón yo hasta que no me la pase no paro la a a a a No puedo acercar tanto vueltas en el pull-embo Con cuatro disparos me dejan ya, me he tocado, los que están encima no les doy, los que están encima no les doy Ahora Venga, 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 vamos bien, vamos Y al árbol Venga, no sé, lo vejo Venga, no sé, lo vejo Venga, no sé, lo vejo ¡Venga ahí! Así que voy bien. No hay que cagarlo. No hay que cagarlo, no hay que cagarlo, no hay que cagarlo. No hay que cagarlo, no hay que cagarlo, no hay que cagarlo. No hay que cagarla ahí. No hay que cagarla ahí más hoy. No hay que cagarla ahí más hoy... Cuidado con los disparos. Cuidado con los disparos. Venga, esta. Mierda. 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 Ay, Z where you at? Go away- Berkeley has a sycophantic lackeys do all his deliveries. Well, we shall hit him where it hurts the most. bring his mail order business to launch the red baron it's for the fuel, it's for the... Es porque me destrozan el avión O lo digo, sí Hubo Fallo en el streaming De PS4 y Se paró la La transmisión La varía, pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Cárgatelo Eso es Venga, esta parte lo hago bastante rápido Pero luego vienen y Sobre todo en la moto Me joden Bueno, vamos a ver por donde me los encuentro Están lejos, eh, joder Me va a constar por aquí Iba, se me ha pasado, joder Quiero por aquí No voy a acercarme mucho Porque ya veo que me acerco mejor Me acerco, pues no doy Cuidado, cuidado Me están disparando Cuidado Y es lo que no tienen que hacer Dispararles No, no, no Me hay General Me acerco, yo Quiero morir La guerra que me va adelante Vamos a reventar el avión. ¡Oh, oh! ¡Es un negro! ¡Buah! ¡Reventado! ¡Venga! ¡Esta es la buena! ¡Uy! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Esta es la moneta, joder! ¡Esta es la moneta! ¡Esta es la moneta! Esta es la parte más pesada que quiere estar allí. Cuidado, cuidado, cuidado. Es lo peor. Cuidado, cuidado. 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 Si me acerco me remitan helicóptero, si estoy lejos no les da. Ahora me están disparando Ahora, marcha, marcha de aquí No veo, santo, mal Hola, Lorpaco Me está poniendo nervioso esta misión, ¿eh? Me está poniendo muy nervioso Es esa puta moto, ¿eh? Es esa moto Es esa moto Venga, hombre La primera en la frente No sé, no sé, no sé, no sé Uy, pero ya me ha pegado una ráfaga Bueno, vamos a ver Pues sí tiene toda la pinta, ¿eh? De ser la misión más difícil de este tema Porque vamos, lo que me está costando Tela Pero para todo, nuestra pulmoneta va del revés Pero para todo, nuestra pulmoneta va del revés Solo hay dos menos ahora, Carl ¡Suscríbete al revés! Sí, pero este me ha dejado jodido jodido No creo que me la pase en esta intentona Bueno, vamos a ver qué sale de aquí ¿Dónde están, por cierto? Más o menos La misma zona que aparecían antes ¡No! ¡No! La vuelta Me voy a hacer pasadas A ver si así es más fácil Si estáis parando el bife Hola Álvaro, bienvenido a mi canal A ver si aquí estoy, inesperado Hay una manera de que revienta esa moto A ver, céntrale Eso, primero Están disparando Adiós ¡Noooo! Venga, esta es la buena Lo voy a tener que hacer desde la moto, lo voy a tener que hacer de otra manera Vamos, cárgatelo, capullo A ver Empezamos con las tonterías Venga, muerto Venga, muerto Venga, muerto Venga, cuáles son Venga, cuáles son Venga, cuáles son Venga, cuáles son más fáciles del suelo Por cierto, ya me están disparando Y al chocar Daño el avión Tengo que ser a lo lejos Y pasando un buen rato por detrás de ellos Y pasando un buen rato por detrás de ellos Para... Para que revienten la moto Lo mismo que la furgoneta Lo mismo que he hecho ahora con la furgoneta Pero con... Con la moto Para que la moto es más difícil La moto es más pequeña Bueno, vamos a ver si esta es la buena De momento voy muy bien Creo que me han dado un disparo Me han metido un disparo ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No ¿Está bien? 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 ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga ahí, joder! ¡Por fin! El último no es la guerra. Ya todo por acercarme demasiado. Bueno, combustible parece que voy bien, así que en principio no creo que tenga un problema. Ya da bien. ¿Contra qué me tengo que enfrentar? Es una furgoneta. ¡Primera pasada! ¡Venga de vuelta! ¡Catapón! ¡Eh! ¿Queda uno por ahí? ¡Ah, no, ya está! Ya está, ya está. Ahora había que volver, ¿eh? Con ese mismo combustible. Hay que voy bien. O sea, no va a haber problema, pero... Podría haberlo adiós. ¡Venga! ¡Venga! Estamos flotados por ahí. ¡Venga, ahora con la antena! La otra cara está bajando el combustible más rápido. ¡Venga! Arriba. En cualquier otro lado. ¡Venga! 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 Recuilen. ¡Venga! Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Venga! Fueba. ¡Venga! ¡Venga! ¿Sabes ese olor de ozón? Huele como victoria. ¿Qué ha sucedido? ¿Zero? Estoy fuera para engañar con Destiny, buena o mala. ¿Qué diablos estás hablando ahora? La hora de la justicia es sobre mí, y tengo que preguntarme si soy un árbol o un árbol. Carl, ¿te vas a ser mi segundo? Aquí hay algunas letras. Tengo todo para ti en caso de que no lo haga. Por favor. ¿Alredo en él? ¿Qué pasa con ti, hombre? Estamos cruciendo el Rubicon. Quiero engañar en la batalla con Berkley. At stake... honor... and our very lives. Es divertido. Nunca he visto antes, como hermosa esta época de año puede ser. Nunca voy a ver en Roma en la primavera. Un árbol. ¡Vamos con todo el hablar, hombre! ¿Vas a batalla con Berkley o qué? ¡Vamos! 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 Vale, para recoger objetos. Los controles son los mismos que siempre. No se tentamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Necesito ahora una pasarela Había aquí, ¿no? Me parece Sí, están aquí Me da una pasarela para cruzar ese río ¡Carl! ¡No hay una pasarela! ¡No hay una pasarela! ¡Me voy! ¡Berkeley está usando tanques! ¡Carl! ¡Grabbe una bomba y salga de cualquier tanque que amenazan a nuestro progreso! No, 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 voy por la bomba Voy por la bomba Iba a tirarles un Un bidón Que también les hace daño A los tanques Pero bueno, voy a por la bomba Vea, que el bandit Está llegando al tanque ¡Mierda! Ah, bueno Bueno Pensaba ya que se jodía la misión Siendo así Voy a cargarme primero el tanque antes de dejar pasar al bandit Espérate, que me voy a cargar los tanques Si no, luego Te quejarás Eso es Espera, me va a cargar el tanque lo primero Ya que descanso, eh Vamos a ver Vamos a ver Venga, ahí Reventó Ya voy, ya voy Ahora sí Aquí va a necesitar una pasarela Así que voy a por ella Carl, necesito un puente Ya voy, ya voy Tranquilo Ya tienes puente Bueno, y esto ya está Lo voy a custodiar hasta Hasta que llegue a la zona De la base Minibase Pero vamos, esto ya está hecho Perfecto Perfecto Bueno, y creo que esta ya era la última Propiedad adquirida Efectivamente Y a partir de ahora Generará pasta Hasta un máximo de 5,000 Asegúrate de cobrarla regularmente Perfecto Y 7,000 de bonus Ahora no hay nada Y aquí dentro Creo que ya no se podía hacer nada más A ver Así Bifi parón Estoy intentando estas furgonetas To fan de ver Click como puedes Dentro del límite de tiempo Claro No hay nada más Efecto Efecto Vamos Bien Vamos Tampo Y aquel avión Y va Y va Tampoco Y va No me gusta ni un pelo. Hola Matías. Venga, una. Ah no, llevo tres de puntuación. Me he ido a una furgoneta. Vaya mierda de misión que me he metido, de todas formas. ¿Dónde es la furgoneta? Allí hay una. Vamos a ir a la sábana. Voy a ir a la sábana. Here I am. Ahora vamos a ir a la sábana. Esto se trata el video. ¡Android! Hay casi un mejor ir por el suelo en estas. Mira, mira, mira lo que tengo aquí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues no voy a volver a entrar en esta misión. Al menos de momento. Quería probar qué era y ya lo he hecho. Bueno, debería ir a guardarlo primero. He hecho varias misiones seguidas. Y una vez guardé... Bueno, antes de guardar... Voy a ir a por munición. A la munición que está aquí a la izquierda. La siguiente a la izquierda. Bueno, se vuelve loco. Se vuelve loco. Vamos. Necesito. Necesito el fusil. Ya me estaba quedando sin él y hay misiones que hay que disparar desde el coche. Mi indaje no voy a pillar, así que aquí se queda. ¡Vaya! 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 Lo primero de todo, guardar. Y luego voy a seguir con las de... No sé si las de Goofy eran las que me llevaban a las aventuras. Sí, voy a seguir con las del Paz. Y por último, las de Goofy. Creo que las de Goofy son las que me llevan a las aventuras, pero estoy seguro de que no. Además que hay una misión que debería aumentar la capacidad pulmonar porque hay una misión... No puedo comprar todavía el concesionario. Hay una misión en la que voy a necesitar bastante capacidad pulmonar. Bueno, en cualquier caso, primero guardar. Y nos vamos al Pazeto. Vaya, hombre. Ahí está la Pazma. Llegarme a esos dos por delante. Había que ir a la parte más noroeste de la ciudad. Goofy está aquí a la izquierda en Chinatown. Había que le dicho al Pazold? No le pedir en alguna pregunta. La chua de Caz USA está fuera linda. Vaya. Vaya. No. 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 O. 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 quieto, 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 que se descontrola el bicho calma nada, cuanto culea se va del todo vamos allá, T-Bone Mendez orale ese no te preocupes, vamos de vuelta ay, don't be such a beachy liabilidad liabilidad, liabilidad for what, now there's three of us and I'm getting 20% what type of math is that, that's fool's math player you and me I sell my soul to you guys and that's what it's gonna come down to screw me out of my 13% you knew the deal you agreed besides, we could have said 5% and what would you... and what, 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 cat got your tongue you as bad at talking as you is at mathematics hey, you wanna make this shit personal, Wessie? hello, yeah what, man, damn hey man, I gotta bounce oh no, you don't I invented that trick, baby Carl, come with me we're gonna have to bust us a couple of melons up in here well, we're gonna have to bust us a couple of melons up in here well, we're gonna have to do what do you mean, the ship that's been ambushed? we can't just go out there, T-Bone it could be a DEA traffic bye, bye let's go to the furgon emboscado no tengo ningún otro coche por aquí este mismo donde tenemos que ir vale, voy a salir todo recto Joder Bien, empiezo, bien Bien, empiezo, bien ¿Me va moviendo el objetivo? No me parece No mira nada este coche No mira nada Y cuando no tiene que girar, gira Vamos a ver por qué hay que subir, si no estoy equivocado Sí, hay que subir a la autopista, pero a la derecha Vamos a ver qué está pasando aquí Aquí los motoristas le cojan todos los paquetes Cuando se inventa un paquete, puede ser brevemente darle uno para cogerlo Vamos, hombre Vamos, hombre Uy, recogerlo Ah, no No hace falta recogerlo encima de la moto Mira Es de 900 O sea que hay una mejor que la PCJ 600 Vale, me voy a salir De la autopista Me gusta mucho más girar con esta moto Me resulta que es más pesada No, no No, no No, no No, no Ya lo Joder, se está yendo lejos El puto repartidor Ahí va ¿Se ha parado? Vaya hombre, se había parado ahí Vamos, pillo el paquete, coño Joder Si hay que lo has disparado, cárgatelo del todo, capullo Dios, ahora dos estrellas llevo encima ¿Dónde está el puto paquete? Dios, estoy poniendo nervioso Creo que no hay tiempo así que voy a ir a la Pai en Spray Violente, lluvia y auténtico ¿Qué te preocupes de? ¡Verdad! ¡Dame un call! ¡Alguien, por favor! ¡Hola, Godwild Salvador! ¿Qué es el clave? ¿Qué es romántico? Quiero saltar ¿Sabes lo que tú dices, saltar a la pared? ¿Cómo podría ser un malo si se sienta a la pared? ¿Alguien, qué es la pregunta? ¿Por qué estoy aquí? No sé, ¿por qué estás? ¿Dónde estoy? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! Bueno, ¿a por cuál de los dos voy? Yo creo que el que está más arriba Sí Ven, toda leche ¡Vaya, hombre! ¡Por hacer el mono! ¡Vamos, sube! ¡Gañan! Ya que me he parado aquí Voy a tirar por aquí ¡Vamos! 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 No sé si voy a cagar la misión Venga ya, si lo he reventado hace rato Estoy quedando sin balas Vale, estoy quedando sin balas Estoy quedando sin balas Estoy quedando sin balas Es que joder Es que puedo ponerme a su a supar y robarselo la hostia De ello aquí, gastando balas. ¡Vamos, Ube! ¡Capullo! Manera de cagar la misión. ¡Qué manera de cagar la misión! ¡Joder! ¡Dios! ¡Qué manera de cagar la puñetera misión! ¡Y espérate que no me hagan! ¡No me ha cazado la policía de milagro! Bueno, ahora necesito arma. A gastar dinero otra vez. Microsoft, sí, micro. ¡Ven! ¡Vale! 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 Voy a aprovechar a ver si aquí hay nuevos cortes de pelo. A ver... Pues no hay gran cosa. Venga. ¡Mogicano! ¡The ladies are going to dig you! ¡Dejad tus nodos radiando, amigo! Bueno, pues vamos a ver No hay que repetir de nuevo La forma que me he dado cuenta de eso Que si te acercas, te acercabas a la moto Usabas el E1 Y le podía robar el paquete Yo también soy la hostia Podría haberlo visto antes La quiero pasar A ver cada cuánto está regenerando el dinero Aquí en la tienda de De cero 940, tampoco es que genere mucho O que lo genere muy rápido Quiero decir Bueno, vamos de nuevo al PAF Y empezamos de nuevo la misión No, vamos de nuevo al PAF No, vamos de nuevo al PAF Uy, por un pelo Bueno, vamos a repetir Vamos a repetir Bueno, esto ya lo sabemos Bla, bla, bla Vente conmigo Que hay que pillar a esta peña Bueno, pues voy a hacer la misma de antes Tirar por aquí Pensaba que se pegaba la hostia del siglo Así poco a poco Subiendo habilidad con las motos Aquí está en medio A la joder Si me gusta otro Si te lo haces No, no, no No, no No, no No, no 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 sé si se dan paquete, escucha brevemente el E1 para cogerlo. He recogido uno. No, 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 no. Joder, qué bien he hecho. He pillado los dos. La zona final está siguiente. Brought to you by Lagerbeer and Redwood Cigarettes. A game just isn't a game if you're not drunk and coughing. A que te he recogido. Joder, así es facilísimo. No como antes, que he gastado. Y se sabe las ganas que he gastado. Y encima he cagado la misión. Joder, le he dado el triángulo sin querer, me parece. Y ya está. De aquí, no te escapes, brion, man. Venga, lleva todos los paquetes de vuelta. Venga, ahora sí, ahora sí. Misión superada, 5.000 dólares y respeto. Y ya que estoy aquí, espera un segundo, voy a quitar la moto de en medio. A ver si me la guarda. Y nos metemos a la siguiente misión. Mike Torino. Just lay back and let the red mist fall. We still good. What, are you vato stupid? Someone's on to us. We need to go back and rethink. I think they was just trying they luck. Mike, Mike. I've been trying to contact you. What? Oh man, who are you? Okay, just keep talking. Hey Holmes, Mike's in trouble. Let's bounce. What trouble? Who was Mike? Man, they're taking the yeah shit man and the van. And Mike's still in the back. Well, what are we gonna do? How the fuck are we going nowhere here? He's got a phone. He's gonna talk to us till his battery runs out. Come on, we've got to bounce. Alright, let's get. Well, let's go. Well, let's go. Let's go. Mike doesn't got much time on his battery left. He says he can hear seagulls. Mike can hear gulls. I'm still in sight in Jordan. Venga, vamos allá. Dónde hay que ir? Dónde CJ? Entonces, ahora a la izquierda. And more positive news came from Street Good Guy Big Smoke. Who today unveiled his new orbit in the San Francisco de Los Santos. I'm going to go to two or three places. Me suena. I'm going to go to three or four. Hey, just hang in there, Mike. Help us on the way. Quita, puto taxi de en medio. Oh, vaya suelto. Let's go. It's not that. I saw guys make mistakes and get pulled from the path, the righteousness. But now thanks to the generosity of a great man like me. Take the Big Smoke, baby. Dave function., in the rock, it's busy like a freight depot or something. Freight. Oh, they must be down inoft cables. Get to the docks in Eastern Basin! Mierda Ya me ha salido una estrella Vamos a ver por qué al puerto Bueno, se puede entrar Aquí a la izquierda y todo el resto Cuidado, cuidado, cuidado que este coche no necesitamos de una pieza A la aeropuerto Vale, me da vuelta Me da vuelta a soltarme No se podía haber quedado de la peor manera Mira, ahora está abierto Ah, mira, sí, aumenta la señal Vale, aumentando la barra por aquí OUCH Creo que debería cargarme la pulmoneta Pues sí ¡Hostia! Eliminado y Torino está muerto Pues qué bien Pues qué bien Muy bien, señores Muy bien La que acabo de liar Me he quedado sin armas Me he quedado sin todo Y encima no había guardado Desde luego hoy se me está dando fatal Pero fatal de mal No, 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 no Bueno, cuando pasa esto hay que sobreponerse y seguir metiendo caña No queda otra No queda otra Claro, y ahora tengo que recargar todo Bueno, voy a pillar solo micro subfusil Y blindaje Y lo demás es que le den dos duros Si acaso, fíjate, un cargador de pistola Bueno, al final han caído dos, pero bueno Vámonos Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal ¿Dónde está el coche? Bueno, pues otra vez al puñetero pub En el fin La fiergia A ver si me concentro un poco más Yo creo que lo que he hecho mal es He querido parar ahí He querido pararlos poniéndome adelante Ahí me han acribillado ya Me han acribillado, me han dejado Bastante tocadito Y al final ha reventado el coche No, no puedo dejar por ahí Vamos, vuelve Qué cabrón Vuelve Bien normal Vaya hombre Le doy al policía Mike Torino Bueno, ya nos lo sabemos Así que Andando Y ahora hay que hacerla bien Es que es larga esta misión Pero bueno No le he cagado justo ahí al final Hoy mal día, mal día hoy Tampoco son excesivamente complicadas Estas misiones de Yeezy Pero Lo mismo es que no estoy yo Hoy yo no estoy fino No hay más vuelta de hoja Eso es lo que voy a hacer Ahora que voy en dirección Antes de llegar aquí al A la obra Voy a meterme en el Ryan Spray Porque no puedo ir con este coche Un poco me lo cargo ya Tiempo voy a ir más justo Pero bueno A dar tiempo igual Mira, ya he pasado por ahí O sea que no hace falta acercarse al 100% Con pasar más o menos cerca ya vale Bueno, fundamental cuidar el coche Venga, y ahora al aeropuerto Rápido Rápido No hay más No hay más ¿No hay más Para los tiros encima del coche Hombre Jajaja Pero no es No hay más No hay más No hay más Pero no hay más No hay más No hay más Que aquí Que aquí Bueno, estábamos al final de la pista, así que vamos a ir. Esta vez tiene quita estar en el otro lado, casualmente. Pero bueno, ahora hay señal. Allí están. ¿Y ahora qué? ¿Nos lo cargamos? ¿No nos lo cargamos? Mata a los pistoleros. ¿Y ahora qué? ¿Hay que llevarse la furgona o qué hacemos? Mata a los pistoleros. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Comprende, amigo? ¿Comprende, amigo? ¡Ey! ¡Ey! ¿Who the fuck asked you by asshole? ¡This ain't a committee! ¡Exactually! ¡I call the shots here! ¡Now shut up and let's go! Ahí va, que hay que destruirla. Está echando leches antes de que llegue la pasma. Pues podemos hacer una cosa. Había un helicóptero por aquí. Había un helicóptero por aquí. No lo he visto antes. No era por aquí. Ahora no estará el cabrón. No hay más que tristes aviones. Ya ha desaparecido el helicóptero. Bueno, pues nos vamos. ¡Hombre! 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 Cuesta girar la... la limusina. No sé si debería guardar esta limusina. A lo mejor hay que llevarla... Mírate de la presión policial. Dirígete al Pen Spray. La cual nos manda... Vale, al de... al que está en el concesionario. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Consiguen! ¡Quita de enmedio, hombre! ¡Nos libramos de la pasma! ¡Vuelve al club! ¡Pleas, por favor! ¡Pleas allá! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡ hari pronto! ¿Esto ya está bien quitado? Esto ya está finiquitado Joder, puta pasma Y su puta vida Vale, por aquí más, me voy a dar media No, no, gira esa puñetera Ahora Mira, esto se ha funcionado por fin Y no creo que va Joder, macho No ha quedado por aquí, fuera Aquí estamos Siete mil dólares y respeto Y me quedo con la limusina Por lo tanto, debería llevarla y guardarla Voy a ir a guardar Creo que tengo misiones de CJ de nuevo Hola Matías Saludos Saludos ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Saludos, Álvaro! ¡No, nunca de nuevo con Trapacarcinoma! ¡Venga, ya estoy aquí! ¡Rexiciones off! Vamos a ver, porque voy a quitar de aquí el camión Este camión que aquí ya no pinta nada ¡No! Este camión que aquí ya no pinta nada Y voy a guardar esta limusina Que no sé si me la pedirán luego Para la lista de coches a entregar En el concesionario Por si acaso Como está difícil de encontrar Me la voy a guardar Guardamos partida Y al ataque ¡No! 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 No! Gracias.